¡Suscríbete al canal! 11 horas, o 10, o 13, o por ahí, bueno, dependiendo del ritmo en el que avances, ¿no? El ritmo en el que avances. Un canario en la mina de carbón, me está gustando un montón, es decir, me sigue gustando mucho. Sé que, a ver, me recomendáis cosas, que me cambies ciertas cartas, que armely es más cuando tienes poca vida, ganar mucha fuerza y aprovecharla con el daño que te hace, sobre todo que te hace daño a ti mismo, para pegar una buena hostia, etcétera, etcétera. Pero, más que armely, me gustó mucho más Oric, ¿Oric se llamaba? El Spadachin, me gustó un montón, ¿vale? Quiero utilizarle a él. Y Galeo me gusta muchísimo porque es el mejor personaje de Sustain, y luego a Copernica no la voy a cambiar ni de coña, ¿vale? Estos tres me encantan. En fin, vamos a seguir por aquí, ¿vale? Para adelante. Nuestra cuadrilla se adentró aún más en las profundidades de la cueva para encontrar al maestro del gremio Gainz. Un canario en la mina de carbón. ¡Uh! Me crujen esos dedos, papá. ¿Pero qué pasa? ¿Ves a cargar o qué? Ahí está. ¡Uy, qué ganitas! Estoy subiendo esta serie poco a poco, ¿vale? Estoy subiendo, bueno, todas las series las estoy subiendo poquito a poco. Porque como veis estoy subiendo cuatro vídeos al día y no me da, o sea, no puedo con tantas series. No es que no pueda, el otro día puse un post en la comunidad, ¿vale? En la pestaña de comunidad, no sé si estáis saltando, no sé si veis la pestaña de comunidad, pero suelo publicar cosas cada dos días más o menos. Puse un post en el que comentaba, hostia, no me da la vida con tantas series. Y la gente preocupada, ¿vale? Preguntándome que me tomaron descanso, que no sé qué. No digo que no me da la vida de que esté agobiado, gente. No estoy agobiado, ¿vale? Estoy súper motivado. Tengo ganas de, locas, de subir contenido a este canal. Digo, es que no hay tiempo físico para subir tantos vídeos, ¿vale? Y tantas series que tengo abiertas. Porque quiero subir nuevos juegos también. Quiero recuperar series antiguas como Hades, Skullbringer, Dead Cells. Y es que no veo cuántos vídeos es lo adecuado, ¿vale? Porque tampoco quiero saturar ni quiero frustrar a la gente de no poder ver todo el contenido. Entonces, como que no hay tiempo físico. Porque no sé cómo administrar el tiempo. O sea, cómo administrar los vídeos. Si cada dos horas, cada tres, ¿me entendéis? Entonces, por eso digo, no me da la vida. Porque tengo muchas series y no consigo subirlas todas. Pero bueno, que no es que esté agobiado ni nada. Estoy todo lo contrario, ¿vale? Estoy súper motivado y súper tranquilo. ¿Por qué no hay nada? A ver. All in. Influye daño físico a un rival. X veces, ¿no? Copérnica. Uf. Kilovoltio. 44-132. Inflige daño eléctrico a un rival. O sea, es bastante daño. Es un montón de daño. Galeo. Punto ciego. Causa ceguera a un rival. No es mala. Tú tienes corte preciso. Que inflige daño crítico y conseguirá un gran beneficio si inflige un golpe crítico. Y perfora corazones. Inflige daño y lacerante a un rival. O sea, lacerante supongo que traspasa armadura, ¿no? A ver, esto me lo va a llevar. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Corte preciso. ¿Qué cartas tenía...? Espera un momento. ¿Qué cartas tenía él? Bueno, aquí vamos a quitar electrolizar, supongo. 33 a 110. 44-132. O sea, hay que quitar esto. Electrolizar y poner kilovoltio. Me gustaría poner otra carta de kilovoltio realmente. Quito la barrera de maná. Sí. Voy a poner otro kilovoltio. Dos kilovoltios. Y quitamos barrera de maná. Seguir modificando. Ah, no, tengo demasiadas. ¿Por qué? Momento. Deshacer cambios. Electrolizar fuera. Kilovoltio. Barrera de maná fuera. Kilovoltio. ¿Qué pasa? ¿Qué puse? Tenía puesto algo que no era. Bueno, da igual. Eh... ¿Qué tenías de coste 3? Bueno, el demonio rabioso era el que podía... Eh... El que sea crítico, ¿no? El demonio rabioso. Sí. Este es lo que curaba a todos los aliados. Este no es malo para nada, ¿eh? No es malo para nada. Pero bueno, lo del tema de curar, como ya curó con galeo, ¿podría prescindir de esto? ¿Podríamos prescindir de esto? A ver, vamos a comprar las cartas. A ver, ¿qué tienes? Espérate. Sales aromáticas. Cura en sueño, confusión, furia... Vale. Vamos a comprar una. ¿Y accesorios? ¿Qué tienes? ¿Piedras del Hades? ¿Piedras del Hades? Arranca del Inframundo a un alto precio. Aumenta el arcano, aumenta el eléctrico, tambor huracán. Uh, debería llevarme tambor huracán. Horme de ventisca, vendajes... Anula hemorragia, anula envenenamiento... Embrazar, anillo granate... Vale. Corte preciso me la quiero llevar, ¿eh? Hiperforacorazones... ¿Y esto qué es? Sabiduría serena. Cura un aliado y elimina los estados de confusión, desesperación y furia. No está mal. ¿Y Bushido? Otro un aliado con 45% de posibilidades de que sus ataques sean críticos. Debería llevarme esto. Un aliado será incluyéndole a él, ¿verdad? Imagino que un aliado también será incluyéndole a él. Podemos quitar el corte laico, poner el Bushido... Y podremos quitar... Gracias divina, ¿cuál era? Ah, gracias divina es la que hace crítico... Ah, perdón, que hace daño extra, ¿no? Ah, no, puedo jugar una carta más y hago crítico. Vale, pues voy a quitar un golpe de suerte. Y voy a poner... La que hemos puesto, la que hemos comprado. ¿Dónde está? Aquí. Así que es de tres. Bueno, no importa. Vamos a ponerla por si acaso. Creo que va a quitar gracia divina y poner perforacorazones. Es que es muy complicado ser crítico. Bueno, teniendo ya esto... Y teniendo Bushido... Puede que salga bien, ¿no? Vamos a probarlo, sí. Venga, gente, vámonos. Probemos así, ¿qué tal? ¿Qué es esto? ¡Un dragón! Nunca había visto uno de escama y hueso. Yo sí, pero son en la escuela. Encerrado bajo fuertes medidas de seguridad. Y este lleva el mismo tipo de barda con los mismos símbolos. La dirección de la escuela de alquimia y su espíritu han sido quebrantados. ¡Jeje! El canario. Capitán canario. Maldito atajo de pueblerinos estarudos. Mis nuevos amigos alquimistas me han dado este dragón. Y esta vez no me voy a cortar un pelo. Estáis avisados. Dinos quién es tu aliado, cabeza chorlito. Ay, tuve que haberle puesto el objeto de mejorar el eléctrico, coño. Uf, te arrepentirás de haber dicho eso. Ja, ya te lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer. Tenía que haber puesto lo de eléctrico, tío. ¡Qué fail! Oye, oye, oye. ¿Cuánta vida tienen? Escúchame ya. ¿Quién debería yo... ...focusear, eh? Tiene resistencias. Es débil... Perdón, es resistente al físico y al arcano. Pero es débil al hielo. Y el canario es débil eléctrico. Me olvidé de ponerle lo eléctrico, tío. Que para algo lo compré, joder. Vale, el rugido... Me puede paralizar el rugido. Joder, paralisis y confusión. ¿Algo más? Hostia, qué putada, ¿no? Uno está paralizado, el otro confundido... ...y el otro tiene ataque pobre. Hostia, tío. ¿Cuánto dura la confusión? Vale, podemos hacer... ...si es que no se paraliza. Se paraliza. Bueno. Fulgor. Vale, bien. Dios. Gente, ¿estoy preparado para este combate? Pregunto, eh? Porque no veas cómo me están poniendo. Vale, a ver. Tendría que tirar esto aquí. Esto aquí. No, no voy a gastar eso. Esto sí. Paralizado. Dios. Vale, ya sé, al menos que... Necesito anticonfusión. Si es que lo hay. Necesito aguantar. Vale, le voy a tirar regeneración de alguna manera, eh. ¿Verde? No hay verde. Tengo la máscara del crítico, ¿verdad? Así que puedo hacer... Bushido. Gracia divina. Y ciclón. Y no hace crítico. Y no hace crítico. Tiene los dos... Los dos poderes. Gorgeos. Confusión a todos, ¿no? ¿No? Doscientos... Y este combate... Hola. ¿Qué está pasando? ¿Este combate es normal? Pregunto, eh. Esto está demasiado OP. ¿Qué está pasando con este combate, tío? ¿Qué está pasando con este combate, tío? Voy a tener que ponerle más... Más defensa. Más vida. A... A ella, eh. A Copérnica. A ver, objetos... ¿Cuál era? ¿Qué? Pues nada, vaya turno. Tres objetos he tenido que tirar, eh. Joletazo. Joder. Es que también no he puesto la... Qué buena. No he puesto la recuperación, tío. No la he puesto. Está aquí. Vale, pues. Provocar. Puñetazo. Vale, de alguna forma, ¿no? Tengo que recuperarme toda la vida. Tendría que utilizar también la careta para recuperar vida. Quité un montón el daño ese. Vale. Menos mal que Galeo aguanta como un... Vamos, como un titán, eh. Vale, vamos a quitar... Espérate. Vamos a quitar el golpe... No. El bushido. Concentración. Esto. Vale, se puede matar al canario ya. El canario es una molestia increíble. Vale. Dios. Toma. Y no se paraliza. ¡Qué cabrón! Vale, paralizado. Ha perdido un ataque. Dios, el alito. Dios. Vale, se curan un poquito. Podemos... Podría intentar arriesgarme con esto, ¿no? O podríamos hacer detective... Escalofrío... Y esto por si acaso, ¿no? Vale, yo creo que el canario muere ya. ¡Bien! ¿Me quité la máscara que cura? Bueno, me quité una de ellas, ¿no? Dame algo verde, por favor. Vale. No me vale. No me vale. Quiero utilizar esto. Pero bueno, podemos hacer esto. Hostia, esto. Vale. ¡Ah, que puedo usar una carta más! ¡Venga! Es verdad, tenía lo de una carta más. Va, al dragón lo voy a reventar. Lo que pega Copérnica, tío. Lo que pega Copérnica, ¿eh? Vale, no he paralizado a nadie. Es perfecto. Podemos curar. Puñetazo. ¿Qué era reparador? Ah, vale. Efecto favorable en mi equipo. Efecto desfavorable en el enemigo, ¿no? Bueno, puedo hacer esto. Esto. Vamos a hacer esto. Sin el canario ya es un poquito más fácil el combate. No me lo paralices. Vale, pues vamos a buscar... Ahí está. Escalofrío. Perfecto. Me viene muy bien esto. 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 Viene alito ahora, ¿eh? Pero el alito lo aguanto y ya... Creo que hemos ganado ya el combate. Parálisalo. Ah, es inmune. Es inmune a parálisis. Vale, igual... Bueno, puede ser provocar cuerpo. Espérate. Vamos a hacer esto. Esto. Vamos a hacer esto. Muy bueno el cuerpo ese, ¿eh? Lo de que somos inmunes. Esto. Me parece la hostia. Dios. Vale, está muerto. Dios, vaya combate, tío. Qué pasada. Madre, lo que ha costado esto, ¿eh? Logro es bloqueado. Dos pájaros de un tiro. Menos mal que estoy acostumbrado para pedalear. Y se pira otra vez. No me jodas. Asqueroso. 1.600 de experiencia. 90 de vía copérnica. 110 de vía galeo. 20 de ataque a Auric. 20 de ataque, ¿eh? Maestro Gaines. Hemos venido a salvarle. ¿Dónde está? Ahora este nos va a revelar que el traidor del gremio tal, ya verás. Llega la hora de la cena. Un momento. Vosotros no sois los guardias. Nos hemos encargado de esos malhechores del vacío. De todos ellos. Entiendo. ¿Y tú eres? Quizá me recuerde por mi solicitud de ingreso al gremio. Pues creo que no. También ayudé a rebastecer las provisiones del gremio para el invierno. Mis padres tienen una tienda justo... ¿Eres la hija de George y Ezra Bigfinger? No. ¿Eres Gertrude, la gordita y coja? No y no. ¿Eres hija de alguien del gremio? Como he dicho, mis padres tienen una tienda. Pobrecilla. Ah, tú fuiste parte de la plebe. Por eso no me acuerdo de ti. Qué duro. Mira, te agradezco muchísimo todo esto. Pero el gremio está reservado para la gente importante. Joder, qué clasismo, tío. Solo pueden ser miembros aquellos que cumplan con los requisitos. Pero si lo hemos salvado. Bueno, a ver. Por lo que sabemos, los chicos del vacío se han dado cuenta de que es un error. Encerrar a verdad a los héroes. Eso es. El mero hecho de pensar en nuestro plan de respuesta los ha aterrorizado. ¿El plan de quedaros enjaulados? Y, escúchame, ¿cómo liberan a este y dejan encerrados a estos aquí? Una estrategia bien pensada. Ja, esos payasos nos pillaron por sorpresa. De hecho, nos sorprendieron mientras íbamos con los ojos vendados camino de la gran barbacoa sorpresa de Lenny. Querrá saber por qué el héroe del vacío decidió llevarse a los héroes del gremio, fijo. Pues no me parece tan importante saber eso. Y no me ames, fijo. Está bien, gremio. Volvamos al pueblo. Esas gambas que dejamos en la barbacoa ya deben de estar tostadas. Joder, vaya putos estirados, ¿no? Clasistas. Qué asco. Las gambas tostadas están buenísimas con chocolate. Pobrecilla, mira la armily. Si ellos vuelven, nosotros también deberíamos hacerlo. Salvar a los héroes del gremio. Hecho. Derrotar a un dragón. Hecho. Pero, ¿qué más puedo hacer para impresionar el gremio? Ese por casas de gays no es más que un gallina. Esto va más allá de los secuestros. La posibilidad de que la escuela de alquimia esté involucrada hace que este asunto sea más grande de lo que creíamos en un primer momento. ¿Y qué es lo que creíamos? De hecho, ¿por qué debería ser nuestro problema? Hemos hecho lo que nos propusimos, salvar a los héroes. El pueblo está a salvo. Esto no solo concierra al pueblo, va mucho más allá. El señor oscuro, los alquimistas. Yo he visto antes lo que sucede cuando se abusa de la alquimia. Si no os importa, me gustaría acompañaros a esa escuela de alquimia. Vamos, equipo. Si aún quedan malos a los que derrotar, me apunto. Haré que el maestro del gremio cambie de opinión. Let's go. Esa es la actitud, coño. Nunca os rindáis, eh, gente, ante la adversidad. Capítulo completado, capítulo 6. Un canal en la mina de carbón. Después de haber abatido el dragón, nuestro singular cuarteto siguió con prestes al rastro que se dirigía hacia la ilustre escuela de alquimia. Vale, acto 2. Ah, mira. Va por actos. Seleccionar acto. Acto 1, acto 2. En las puertas de la escuela. Nuestra querida cuadrilla siguió con prestes al rastro que se dirigía hacia la ilustre escuela de alquimia. Seguimos, eh. 20 minutos para hacer ese combate. Joder. At the college gates. At the college gates. Ha sido un buen paseo. Demasiado brusco, para mi gusto. Ya casi hemos llegado. La puerta de la escuela está justo delante. Vale, ¿puedo volver? ¿A ver algún tesoro por aquí? Vale. Tenemos la tienda, ¿no? Mirad, la comerciante. Bueno, estoy siguiendo por el bien de mi negocio. Es como seguir a los buitres para encontrar carroña fresca. A ver, ¿qué tienes? Mejorar cartas. Vale, esto lo pregunté yo. Dije, guau, ¿será posible poder comprar? ¿Sabes? Mejorar cartas y tal. Un momento, ¿sabes? Poción curativa. Restore 50 puntos de la salud máxima. Puede utilizarse en batalla o desde el menú de objetos. Debería comprar de esto. Accesorios, piedadades, orbe de ventisca. Vale, no hay nada que me interese aquí. Vale, tutorial. Mejorar cartas. En el menú de mejora de cartas, podrás mejorar las cartas utilizando materiales. Recibirás materiales como recompensa por derrotar rivales durante tu viaje. Vale. Mejorar las cartas aumenta sus efectos de diferentes formas. Además, algunas cartas pueden mejorarse más de una vez. El nivel de mejora de una carta se muestra en ella. El número de estrellas indicará cuántas veces se ha mejorado. Eso me gusta, crack. Eso me gusta bastante. Vale, las cartas que más uso es las de Copérnica. ¿Vale? Por ejemplo, la tormenta de fuego la uso muchísimo. Fragmento de papiro. Hombre, dámelo. Logra desbloquear la budista a tus sentidos. Vale, espérate. A ver qué más hay. No aumenta mucho el daño, ¿eh? Yo pensé que aumentaría más. Pero bueno. Voy a mejorar esto. Esto no se puede mejorar de ninguna manera, ¿no? ¿Qué más utilizo? Eh, ¿qué hace la mejora? Un escudo de 20%. Y este es del 30%. Uf. Not bad. Vale. Con Galea utilizamos lo que más... El ungüento imagino que curará más, ¿no? 108 a 117. Joder, tampoco cura. Tampoco mejora tanto, tío. La regeneración. Durará un turno más, ¿no? 5 turnos. Vale, esto me gusta bastante. Esto me gusta muchísimo. Logra desbloqueado. Supera los límites. Lo de superar los límites imagino que porque la tienes a tope, ¿no? ¿Y a ti? Mejora por aumentar sus efectos favorables. ¿No me deja? ¿Por qué? Ah, porque no tengo fibra lustrosa, ¿no? Vale, pues lo que vamos a hacer es seguir mejorando aquí. Fragmento de papiro. Tormenta de fuego la voy a mejorar otra vez. Se puede seguir mejorando. Joder. Me gusta, me gusta lo de mejorar cartas. Me gusta mucho. ¿Eh? ¿Se puede romper esto? No. He mejorado más o menos lo que más uso, ¿sabes? Vale, la puerta. Vaya, una puerta de hierro bien forjada, pero una comunidad bien cerrada. Y una cerradura grande, maciza y que además brilla. Bravo. ¿Pero qué? La puerta de la escuela no se ha cerrado nunca. Quizás el barrio se ha vuelto peligroso. Parece como si alguien le hubiera lanzado una maldición. Sí. No se mueve. Esto es... Esto es de locos. La gente siempre ha podido entrar y pasear libremente por el parque para empaparse en la atmósfera creativa de... A ver, ¿qué va a ser, chorlitos? ¿Habéis terminado o deberíamos hacer palomitas? ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? ¿Popi? Aquí arriba. Veníamos a ver si encontraremos algo interesante cuando hemos oído todo este alboroto. ¿Eh? Hola. Hola. No tenía muchas expectativas, pero resulta que sois bastante entretenidos. ¿Encontraré algo interesante? ¿Acaso habéis venido a robar? Psss. Sueles robar si te pillan. ¿Cómo las habéis arreglado para entrar? Antes de venir, le compramos una extraña raíz maestra a un druida y la hemos utilizado para abrir la cerradura. Un detalle por vuestra parte, el haber vuelto a cerrarla. Bueno, me encantaría quedarme al charlar, pero aquí hay un montón de niños ricos de donde escoger. Chaito. Adiós. Vale, habrá que abrir esto, ¿no? Ahora entiendo la necesidad de poner una cerradura hechizada. ¿Cómo osan robar en una escuela? ¡Mi escuela! Asúmero. Este sitio tan pomposo es un reclamo para los ladrones. Ahora como que no he oído eso. Uy, lo mismo podríamos intentar algo del manual del héroe. Venga, galeo, lánzame. ¿Es que ahora soy una catapulta? Es como que en el campamento de verano. ¡Una catapulta! ¡Qué buena idea! Esos árboles grandes y raros que vimos durante el camino parecían bastante resistentes para... Los fundadores de la escuela plantaron esos árboles. No voy a cortarlos para construir una catapulta. A diferencia de algunos, yo prefiero emplear mi cabeza para pensar en lugar de usarla como proyectil. Entonces, para forzar el candado... Esos ladronesuelos mencionan una raíz maestra. Normalmente no me interesa la palabrería de los druidas, pero... Hmm... Se dice que un alquimista infame le roba a los druidas una especie de raíz. Y la plantó en lo más profundo del bosque del extravío. Una parte del jardín original bastante descuidada. Solo se puede utilizar una vez, pero se supone que abre cualquier cosa, sin importar que haya hechizos o maldiciones de por medio. Suena bastante práctico. ¿Y por qué la gente no lo utiliza siempre? Además de porque son extremadamente raras, pues porque además de los druidas, solo los alquimistas las conocen. Y ellos prefieren quedarse en sus cómodos laboratorios a perderse en los bosques peligrosos. Ahora mismo creo que es nuestra única opción. De lujo, pongámonos en marcha. Yo sigo pensando que la catapulta habría funcionado. Pues no te digo yo que no, podría saltar por encima, ¿sabes? Si caleo es tan fuerte. Vale, aquí tenemos un caminito. La cresta de la sierra es carchanegra, traicionera e inhóspita, pero serena y majestuosa al mismo tiempo. Vaya, es como si Luis Ante nos llamara. No os acerquéis mucho al borde. Sin duda, una de las ventajas de este sitio fue su entorno poético. Camino secreto, ¿no? No. Oye, quiero pelear, loco. Aunque hay un evento o algo, ¿no? Dice blowjob, ¿no? Blowjob. Se sigue enfermo. Esta es la antena del bosque de extravío. Tenemos que estar alerta y elegir con cautela qué camino seguir. No sé cuántas veces me he perdido y he vuelto a acabar justo en este lugar. Pero porque me sale como si hubiese un evento aquí, tío. Bueno, se referirá a esto, ¿no? En plan misión o algo así. Vale, espérate. Ah, coño, que he vuelto. O sea, si entro, salgo, ¿no? Vale. Pues nada, por aquí. ¡Cofrecito! Let's go. Espejo mágico. Permite a Copérnica contraatacar ataques ignios, gélidos y eléctricos contra ella con el mismo elemento durante tres turnos. Ey, eso me gusta bastante. Es que funcionará con una... Contra enemigos que tiren magias, claro. Ah, contra enemigos que tengan ese ataque. Ey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un colque de una mariposa? Bueno, hay muchas mariposas cookies por aquí. Interesantísimo. Toma, imbécil. Ay, Dios. Me duele un montón la espalda, gente. Un momento, ¿eh? Ay. A ver. Pues va a ser puñetazo, puñetazo o regeneración. 1052 de vida tiene galeo, tío. Y estos dos tienen 460. Parálisis no, tío. Tírale fuego a este. A ver si lo hace. ¡Bien! ¡Bien! Dios, quito un montón, ¿eh? Eh, ¿por qué no atacan a galeo? Ah, la... El town dura un turno, nada más, o algo. No te paralices, por favor, reina. Vale, primera carta paralizada. Segunda carta paralizada. Tercera carta paralizada. ¿What? ¡Bien! Buen turno, ¿eh? Me ha gustado. Me ha gustado. Ha sido un muy buen turno. Vale, pues bushido. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. 45 puntos más de crítico. ¡Let's go! De crítico. Joder, tío. ¿En serio? ¿Con todo el crítico que tienes? Vale. 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 La regeneración dura cinco turnos, es la leche. Este sigue paralizado, así que tendremos que utilizar esto. Escalofrío. Mismamente. Bastante fácil este enemigo, ¿no? Pero hace que lo de la paradisia es un... Es un fastidio. Dale caña. Doscientos quince. Tum, 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 tum. Vale, buenísima. Mira, otro más. Ah, sí, es el mismo sitio. Espérate. Hay que elegir el camino correcto siempre, ¿no? Espérate. ¿Por aquí? No, por aquí salgo. ¿What? ¿What? No, por aquí sale también. Vale. La primera a la izquierda. ¿Luego? Hola. Vale, izquierda. Derecha. ¿Y si vuelo por aquí? Derecha. Eh... Hola. Es que sí, voy por aquí. A ver, por aquí me voy. Ah, no. No me voy. Ah, vale, vale, vale. Tengo que seguir las mariposas. ¿No? ¿Tendré que seguir las mariposas? Joder, qué listo soy, tío. Qué listo soy, tío. Es increíble. Es increíble. Qué listo soy. Vale, ¿y estas maposas a qué son débiles? Son fuertes al hielo, pero débiles al eléctrico. Bien. Ah, no le he puesto lo de eléctrico a ella. Joder, eres idiota. Son fuertes a esto. Bueno, espérate. Vamos a quitar otra cosa mejor. No, hasta no lo quites. Ah. Bueno, hay que utilizarlo porque no tengo otra. Uy. No estaba utilizando lo de adelantar el juego, ¿no? Creo que no lo estaba utilizando. Mis disculpas, caballeros. Vale, hay que quitar esto. Hay que quitar esto. Y tenemos que hacer... Bueno, tenemos para hacer nada, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un tornado de fuego aquí. ¡Wow! ¡Blow job! ¡Provocar! Tenemos corte. Gracia. Otra tormenta de fuego. A ver, si puedo encontrar... Otro verde. No puedo utilizar los dos verdes, ¿no? Este y este al mismo tiempo. Bueno, puedo quitar otro. Voy a quitar este. Vale, tormenta de fuego. Vale, está muchísimo mejor. Vale. Vale. Qué pasada el daño, ¿eh? Vale, ahora sí. Se paraliza. Es que... Y aquí... Pues podríamos ser bushido. No le mato, ¿no? Tendría que tirar, por ejemplo, esto. Esto y esto. Vale. Mariposas aquí arriba. Vale. Ya te soy o no soy buenísimo. Esta debe ser sin duda la raíz maestra. Qué asombrosa y caprichosa puede llegársela a la naturaleza. Fascinación. Cura un 50% de mágico a todos los aliados y les otorga regeneración durante tres turnos. ¡Oh, Dios! Buena carta, en verdad, ¿eh? La naturaleza es realmente asombrosa si la miras bajo la luz de la alquimia. Aún así, esto lo han cuidado los druidas. Así que seguramente hay algún ritual post-ortodoxo o algún galimatías así de por medio. No me sorprendía, lo más mínimo, que esta cosa hubiera afectado. Le he dado a la barra espacial sin querer. Entonces, ¿no la vamos a usar? Claro que sí. Nos vamos a construir una catapulta. Viene boss, ¿no? Efectivamente. Algún guardián o algo así. ¿Has oído eso? No le he puesto el objeto a... ¡Joder! A Copérnica. Algo moviéndose en los árboles. ¿Eh? No oigo más que el burbullo de las hojas. ¡Cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡3.900! Vale, pues puedo hacer bushido. Crítico, bien. Buah, lo que se cura. Ruptu... What? Vale, eso no me ha hecho nada de gracia, ¿eh? No puedo jugar casi nada. Solo puedo jugar esto. ¿Qué va el turno, eh? Para aprovechar el crítico de... Vale. Reparador fuera. ¡Uf! Tiene cargado el ataque, ¿eh? El ataque poderoso, en especial. ¿Qué es? Escalera real. Ruptura otra vez. Se va a multiplicar un montón de veces, ¿no? Fuera fuego, tío. Pero ¿por qué me atacan todo el rato al mismo? Vale. Vamos a hacer... Puñetazo. Provocar. Yo creo que casi que me renta más dejar los bichos vivos. Demonio rabioso. Quiero utilizar esto, ¿eh? Vale. Puedo hacer una cosa. Y puedo hacer... Demonio rabioso. Puñetazo. No es un turno... No es el mejor turno del mundo, pero... La regeneración es muy buena, ¿eh? What? 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 Ha sido eso. Vale, pues... Concentración... Fuego... Y fuego. Voy a fula por ese bicho, ¿eh? Lo que le quito, hermano. Lo reviento. Vale. Podemos hacer demonio rabioso. Vale. Joder. Pero... ¿Cómo van a por el azul, tío? Lo voy a resucitar, porque no sé si gana experiencia... Estando muerto, ¿eh? No sé si gana experiencia estando muerto. Así que prefiero resucitarlo. Vale. Deberíamos poder matarle ya, ¿no? No. Bueno, espérate. Me puedo hacer... A ver. Le matamos, ¿no? Sí. Buena. Me ha costado un kit reparador, tío, pero... Qué poquita experiencia. 16 de magia, 16 de magia y 90 de vida. Bien, 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 bien. Más magia para Copérnica, ¿eh? Te dije que el bosque podría estar afectado. Nah, una tonelada de babas cayendo del cielo podría haber pasado en cualquier parte. A ver, entonces, Samu. Voy a equiparle la cosa a esta muchacha, ¿vale? Extraordinario. Ha funcionado como debería. Vale, vayamos al edificio principal. Quiero potenciarle el eléctrico. Ya, ya está. ¿50%? Tras haber recorrido métodos poco ortodoxos para abrir la puerta a la escuela, nuestra pandilla se plantó en las instalaciones académicas en busca de información. Vale, vamos a dejarle por aquí. Bastante guay. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me olvidé... Creo que en la primera mitad del vídeo me olvidé de acelerar, ¿vale? Y podíamos haberlo pasado un poquito más rápido. Pero bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis, consejillos en la descripción, en los comentarios, mejor dicho. Suscríbete, dadle un like, esas cosas. Y nos vemos, chicos. Gracias por acompañarnos un día más. Chao.